La Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia del Orden de Melquisedec y Geón, México, presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. Hasta ahora, nada había sido expuesto tan sencillo, claro y práctico, como actualmente otorgamos a la humanidad en la Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec. Amor y sabiduría sean siempre con vosotros. Mi palabra, pensamiento y acción. En la luz, con la luz y por la luz. Arcaom Zanon y Fidluz. Venerable Maestro Kumarasico. El Tawamanu. La avidez consciencial de los terrícolas permanece indiferente ante la majestad de luz que en su favor mi ser brinda. Sin que deba acongojarme o desalentar el tiempo a transcurrir hasta que logren su total definitiva vigencia en el arte y praxis existencial terrestre las instituciones en pro del despertar consciencial humano creadas oportunamente por mi real ser encarnado en mi naturaleza material esta vez como David Serrate Pérez, pues lo que debe suceder por designio divino, acontece a su debido tiempo y en su respectivo espacio dimensional, sin que se apresuren o retrasen sus correspondientes aplicaciones, las cuales sin ningún interés materialista de pomposa, especulativa o onerosa manifestación, son las siguientes. E. I. E. G. Q. Escuela Internacional de Ejecutivos Gnósticos Katsantkoa. I. G. O. Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec. I. Magis. Misión de Antropología Gnóstica Intis Emael. I. O. I. Instituciones Esenias de la Orden Universal del Amor Melquisedec Emael. I. Acción Política Humanista Universal. I. A. I. 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 Glesenia. Todas y cada una de estas iniciativas de real trascendencia para la humanidad, cuentan con su específica fundamentación organizativa surgida de elevada filosofía, recreador arte, revolucionaria ciencia y suprema mística, por lo cual están prestas para ofrecer con amor y fe sus generosos dones de auténtica sabiduría, con la dirigente misión de rescatar la condición humana al rehabilitar su anhelado ascenso espiritual, sin descuidar que materialmente, los seres humanos, sin distinción de ninguna identidad, especie, podamos vivir en paz, armonía, gozo y prosperidad. Desde mi naturaleza humana purificada surge glorioso el cáliz con la sangre real de la auténtica cristificación. Las entidades tenebrosas, encarnadas sola entre los devaluados terrícolas, presumen hipócritamente de pías e inofensivas, cuando en realidad todo su maligno potente accionar se desenvuelve ejecutando las obras de las jerarquías satánicas, y es notorio lo que se esmeran en cumplir sus diabólicos fines, al constatarse sin lugar a duda alguna, que el mensaje conciencial de Cristo viviente que para estos tiempos emite mi naturaleza humana excepcional y plenamente purificada, sin que los dormidos lleguen a percibirlo, pero las alimañas infernales surgen remozadas desde sus antros infrasíclicos, ya que además de mi luminoso decir y hacer de alcance auténticamente revolucionario y universalista que causa estragos entre sus finas, se puede claramente observar, tanto en lo interno como en el físico, la potestad divina del sagrado brial y radiando triunfal desde mi faz gloriosa, la bendecida cristificación con que ha sido honrada mi materia ya inmortalizada, por lo cual todos los intentos que obstinadamente provocan por desencarnarme, como ocurre ahora mismo y en este preciso instante, sirve más bien para las jerarquías del altísimo, deportentoso aliciente para transformarme positivamente premiándome con moneda cósmica cada vez más y mejor para el cumplimiento de la sagrada misión en la tierra. Celebremos hoy y siempre la presencia activa del sabio gurú interior. Hoy, sábado 6 de junio, en este año común 2015, se celebra en Bolivia el Día del Maestro. Dios del Altísimo ilumina sus existencias, para que, quienes teniendo que educar e instruir, lo hagan con idoneidad, y quienes con su prédica y ejemplo difunden acertadamente la sabia doctrina de Cristo viviente, sepan envergallar conscientemente a la humanidad para que logre su glorioso despertar, motivada que haya sido a transitar el sendero de la íntima revolución o autonosis. Con mucho gusto comparto ahora con ustedes el texto 94 de mi obra El Evangelio de Felipe con su respectiva revelación que para estos tiempos mi ser, al igual que ayer y siempre, con amor y fe generosamente aporta en pro de la liberación conciencial. El Evangelio de Felipe La Doctrina de Amor y Resurrección Mística Texto Original 94 En este mundo los esclavos trabajan para los libres. En la soberanía de los cielos, los libres sirven a los esclavos. Los hijos de la acoba nucial sirven a los hijos del matrimonio. Los hijos de la acoba nucial tienen un nombre único, comparten el reposo y no carecen de nada esencial. Develación Texto 94 En el mundo material coexisten, diametralmente diferenciados, por sus virtudes, los libres, y por sus vicios, los esclavos, y aunque esto se sucediera no advierten los propios encadenamientos egoístas, trabajan sin cesar dando vueltas en círculos dispendiosos, procurando ambiciosamente generar riquezas que luego tienen que insumir en la búsqueda fallida por recuperar la salud y el vigor desperdiciados en tal afanoso empeño, y aunque tal despliegue de fuerza, ingenio y tiempo consumido no les aproveche propiamente para liberarse, pretenden someter a los libres con sus normas pecaminosas, inversamente aprisionándose ellos mismos en sus redes de perdición. Los renacidos espiritualmente, disponen su libertad conquistada para servir con voluntad crística a los dormidos, para que estos superen su postración, enseñándoles con suprema paciencia y sublime amor el sendero de la castidad, y es merced al signo íntimo que les escurra contra el mal, como pueden convivir entre los pecadores sin descender a los ajenos infiernos, y en cuyo generoso ejercicio, el cielo les dispone de todo cuanto es requerido para que oportunamente, nada de lo esencial y útil les haga faita. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Quien busque ser realmente sabio, empiece por desarrollar auténtica dignificante humildad. La vía directa para adquirir real sabiduría en la existencia, empieza a recorrerse con la auténtica virtud de la humildad, sin cuyo requisito elemental prioritario, cualquier intento por penetrar la excelsitud de los misterios sagrados, se constituye en estéril como inútil tarea, por muy ardua que haya sido el despliegue de energías por alcanzarla, la cual cuando se la merece, adviene triunfar fluyendo espontáneamente en el ser iluminado, cuya naturaleza bendecida se haya progresivamente coronada con la íntima cotidiana cristificación. Ejercamos fructífera valiosa misión cósmica apoyando el levante espiritual de la humanidad universal. Existen infinidad de personas en este mayormente desquiciado mundo, que se hallan fuertemente aferradas a teorías y conceptos equivocados, quienes creyendo actuar con buenas intenciones, sin revisar previamente la sustancia de sus dichos y hechos que concluyen el de probables situaciones contrarias al bien, la verdad y la justicia, se esmeran interviniendo aquí y acudar, encontrando renovada oportunidad para justificar el mal que instigan y propalan, descuidando dar atención al urgente requerimiento de su síntimo despertar conciencial, con cuya real virtud, podrían ejercer un fructífero servicio de valiosa misión, apoyando el levante espiritual de la humanidad. Aprendamos a ser libres, venciendo la naturaleza inferior que por leones ha atormentado nuestra alma humana. En el específico ámbito donde transcurre el singular proceso iniciático de un auténtico laborante, que no se basa únicamente en alquimia, sino que la emplea principal e inexcusablemente, pero yendo aún mucho más allá con la disciplina y constancia de la sabia hermenéutica cristificante, es importante comprender a plenitud mediante la propia experiencia, que las teorías al respecto son maravillosas, siempre y cuando se haya concienciado que lo superlativo y sublime es llegar a obtener sus esplendentes resultados de arribar a la íntima realización, como consecuencia de haber podido vencer y transformar la naturaleza inferior que a través de los eones había atormentado su alma humana. Prediquemos la esencia cristificante experimentando el dinámico aprendizaje que surge radiante a cada instante. Enseñar el bien con sus virtudes, es haber adquirido el idóneo laborante la capacidad y voluntad de estar siempre dispuesto a aprender, recorriendo cada vez más y mejor el sendero cristificante que conduce triunfal a la íntima plena realización. Cumplamos la regla de oro de, no inferir en contra de otro, aquello que no queramos devuelto hacia nuestra propia naturaleza. Desde el principio mismo de todo lo creado, y mientras los mundos aún sigan siendo allí entre las dimensiones y eternidades, se tiene una precisa regla de justo y sabio precepto, que es joya y de virtuosa moral y de suprema espiritualidad, en cuyo consciente cumplimiento se halla el arte de la convivencia armónica de todas las especies en sus respectivos reinos de manifestación, y es que, no debe inferirse en contra de otro, aquello que no queramos devuelto hacia nuestra propia naturaleza, ya que por ley y designio divino, a toda acción buena o mala, así sea sólo pensada o expuesta, le llega más temprano que tarde, por inexcusable oportuno vulnerán, su correspondiente reciprocidad, salvo haberse acogido el contrido a la benignidad del Altísimo, quien en su infinito compasivo perdón, nos permite trascender todo karma, merced a la misericordiosa renunciación purificadora que brinda el auténtico sendero de la íntima cristificación. Hagamos con el don de la vida el maravilloso ha que de ser infinitamente felices. Tal como nos lo tiene enseñado el gran maestro Jesús el Cristo, faro de infinita luz y excelso amor, debemos recuperar nuestra capacidad de ser eternamente niños, si es que en verdad queremos encontrar el reino de los cielos y vivirlo plenamente aún estando en la materia, toda vez que habremos reasumido esa valiosa inocencia que nos permite gozar los auténticos valores de la existencia, empezando con lo principal para sentirnos realizados, como es el éxtasis trascendente de ser infinitamente felices. Si sostenemos el anhelo por obtener el máximo triunfo existencial, esmueremos por despertar hoy y para siempre. Interesante resulta todo planteamiento que nos motive y oja al cambio de metodología existencial para alcanzar metas de real éxito, cuando a consecuencia de la desorientación e infraoxiquismo, se vaga irresponsablemente en un ámbito de conformismo paralizante y devaluador, aunque siempre será equivocada la pretensión de inducir y magnificar los sueños en la intención de lograr quimeras que compitan ferozmente por imponerse las unas contra las otras, respondiendo a la futilidad vanidosa del egoísmo materializante propio de la condición terrícola, pues, inversamente, lo que sí vale para triunfar en la vida y más allá de la simple pasajera existencia, es precisamente llegar a despertar, porque entonces sí veremos con claridad la auténtica vocación por la cual hemos nacido, nutriendo con la voluntad Cristo reasumida, la capacidad, empuje, valor y constancia para hacerla brillar a luz plena con nuestra íntima realización. Creemos interiormente las condiciones de purificación requeridas para obtener la nutriente sapiencia del glorioso real ser. Creer en Dios es altamente saludable y nutriente, tanto para el cuerpo, como para la mente, el alma y el espíritu, pues de ese modo nos permite advertir y festejar su magnífica intervención en todo cuando de bueno concurre a nuestras vidas. En pero, remontando la simple y tal vez pasajera fe que se pueda tener respecto a la sagrada divinidad, lo que requerimos con urgencia es crear las condiciones de purificación interna, para dar finalmente triunfal cabida a la majestad de Dios íntimo en nuestra humana naturaleza, adquiriendo así la sapiencia de una fe consciente, con los beneficios consiguientes de reconocernos unificados a la realidad del Altísimo Supremo y manifestado. Feliz Día del Padre y sea augural y benigno el inicio de este nuevo solsticio para toda la humanidad. Hoy, junio 21 del año común 2015, cuando en Estados Unidos de Norteamérica y en numerosos otros países del mundo se celebra el Día del Padre, envío me cariñoso abrazo allende a las dimensiones a mi querido y siempre recordado Padre Eduardo Serrate Rojas, así como también a todos los buenos padres que existen en esta nuestra amada tierra. Asimismo, coincidente con esta fecha, repito aquí para quienes les pueda interesar y valer, mi mensaje por el solsticio de invierno austral que originalmente escribí, grabé y difundí oportunamente por todos los medios posibles el año 2010. El sendero de la íntima realización no admite excusas, desmayos ni prórrogas que insufla el egoísmo materializante. Respetando conceptos, razones, teorías e hipótesis diversas que ágilmente se estilan, propagan y multiplican intelectualizando la espiritualidad sin el consiguiente indispensable respaldo práctico, aclaro, en beneficio de quienes les pueda orientar cuanto afirmo, como consecuencia de la experiencia vivida, que a cada peldaño en la vía iniciática le corresponde su respectivo ejercicio y rigurosa disciplina, por lo cual hay que ser responsable y bien ubicado para poder proseguir el sendero sagrado, intentando alcanzar, sin desmayos ni prórrogas, la trascendente definitiva realización íntima. Concordando con Tomás de Quimpis y en fiel obediencia a nuestra consciencia, imitemos a Cristo. Composiciones como la que apreciarán enseguida, conteniendo el mensaje de esperanza por el restablecimiento de las virtudes en el seno de la humanidad, son las que deben promoverse, como ejemplos de arte real, difundiéndolas por todos los medios masivos de comunicación, constituyendo un mejor cumplimiento de caritativa evangelización, incitando con entusiasmo y convicción a una auténtica revolución moral y espiritual a todos cuantos les anime vencer el encarcelamiento infernal al que someten los vicios y sus malignos detentores. Venerable Maestro Kumara Shiko, Arcaonza Noni Fidliz. El Tava Maru. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra eterna. Por su amigo de hoy mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquei. Zaraquei. Gracias por ver el video.